¡Hola! Soy Asobi, bienvenidos al Más Gamer Tech Festival en su novena edición. Esta será una breve visita a uno de los eventos de videojuegos y tecnología más esperados del año. Esta vez ubicado en el auditorio del Jockey Plaza. Aquí en Más Gamers también tenemos una exhibición de videojuegos y consolas retro. Aquí tenemos los Game & Watch de Nintendo. Una diversidad de artículos de Mario Bros, mi personaje favorito. Super Mario Bros 3 de Nintendo. La sección de consolas retro. Aquí hay una Dreamcast y otras consolas de SEGA. La Panacube. La Magnavox. Una de las más antiguas, la Atari de madera. Y una consola que me trae recuerdos, la NES. Aquí también tenemos competencias de juegos retro. No podía faltar Tekken. Aquí tenemos cuadros con motivos de cajas de Super Nintendo. Este año hay muy buenas ofertas por parte de la tienda Más Gamer. Y llegamos a la sección Arcade. Y llegamos a la sección Arcade. Bueno, primero que todo, espero que la NX tenga mejores gráficos, mejor sensibilidad de movimiento. Y bueno, esperaría que tenga un nuevo juego de Smash, un nuevo juego de Mario definitivamente, Zelda y me gustaría también algo de Metroid. Y, o sea, de lo que es la consola, mejores gráficos, que sea mucho más fluida, mayor interacción con el sistema, que tenga un mando mucho más flexible y creativo. Más que todo, Nintendo siempre ha cambiado. O sea, se ha reinventado constantemente con todas sus consolas. Yo creo que la NX va a ser un boom otra vez y estas van a crear una cosa muy grande, estoy seguro de eso. Tendría internet mucho mejor, los juegos correrían de manera más rápida, habrían juegos disponibles tanto para móviles como dentro de la consola. Hasta incluso tu celular podría ser un futuro mando para NX, quién sabe. Yo creo que en verdad va a ser totalmente innovador la NX, va a tener un montón de cosas buenas y nuevas. Yo me agradezco esta consola. Los invito a todos a leer nuestra última edición, que es la 17. Vamos a estar ahora en lo que son medios digitales, para una página web, Twitter, YouTube, Twitch. Estoy muy feliz de poder estar acá en el Más Gamer con ustedes. Me alegra ser entrevistado también. Y bueno, nada más puedo decir que en Power Gaming se vienen grandes cosas. Todos los relacionados al mundo de las PCs estuvieron presentes. Y como lo mío son los videojuegos, consulté sobre lo último de tarjetas de video. Estamos en el stand de Gaming Factory con Daniel, que nos hablará de las nuevas tarjetas de video. En esta oportunidad estamos dando a conocer lo último de tarjetas de video. La anterior fue la GTX-Ti 960 y la que estamos mostrando ahora, y la que estamos tanto utilizando con el tema de juego de Doom, que es lo último en videojuegos, es la GTX-Ti 970. Más adelante, la última novedad va a ser la 1080, que bueno, no tengo el conocimiento de cuándo ya se va a dar a la venta, pero va a ser una tarjeta especialmente para los últimos videojuegos que se vienen de aquí para más adelante. Este año contamos también con funciones especiales, como la presentación de Charles Martinet, la voz de Mario, torneos, conferencias y concursos de cosplay donde también participé. Bueno chicos, todavía hay más que ver, pero por ahora nos despedimos. Con ustedes a Sobi hasta otra edición del Más Gamer Tech Festival. ¡Hasta luego!